El cuarto es el que así más... La verdad es que los demás... El número dos se tiene pinta como muy sonriente. Me recuerda un poco a Jackson One. Pues obviamente sí ya sé que Jackson One voy a crecer. El uno tiene como cara también de niño dulce. Cuando crezca y tal, creo que va a ser niña. El número cuatro como que tiene la nariz bastante mona. Es el que más me transmite pues algo. Qué malo está ahí, ¿no? ¡Cienzai! Y ya alguna vez, ¿sabes por qué? Me acuerdo porque tenía un poco de tela azul aquí alante. ¡Qué guapo! Queda súper bien, está guapísimo. ¡Guapísimo! ¡Sí! ¡Adorable! ¡Casi yo, eh! ¡Qué malo! ¡Oh, guau! Es que me encanta el pelo. ¿Por qué tienen el pelo tan bonito? O sea, yo no entiendo que tienen el pelo tan bonito. ¡Ay, qué bonito! Dios, qué bien me quedan los ojos pintados de negro. Comparado con los demás, es súper moreno. Pero tengo que vacaciones a la playa. Él es chino, fija, tailandés o... Y este como que me ha impactado. Le veo súper diferente al... ¡Ah, ese es él! ¡Qué mono, ¿no? ¡Sí! ¡Cara! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Seximo, ¿no? ¡No! 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 ¡Sí! ¡Está tiritando! Es guapísimo. A mí es que la verdad es un artistazo y aparte pues es guapísimo y muy majo. Parece muy simpático. A ver, vamos a ver si nos impacta tanto. Yo le pondría en mi top 2. Más diferencias veo de actitud, de personalidades.